Muy buenas, mira en qué sitio tan espectacular estoy. Hoy voy a disfrutar de uno de los parques de atracciones mayores para los que nos gustan los coches. Esto es Laponia, en concreto la ciudad sueca de Arbitx Jaur. Esto es un Volkswagen Golf R. Y desde ya te cuento cómo puedes disfrutar de esta experiencia tú mismo si así lo decides. Antes de empezar deja que te cuente que estamos sobre un lado completamente helado. Por lo que me cuentan con que haya solo 10 centímetros de espesor ya puede rodar un coche con total seguridad. Pero en concreto aquí por los estudios que han hecho hay entre 60 y 80 centímetros. Así que podría incluso aterrizar un avión. Así que no tengas problemas de seguridad porque esto es totalmente seguro. Como te decía antes el protagonista de esta historia puede ser tú pero deja que te presente al que será tu compañero de viaje. Este espectacular Volkswagen Golf R. En concreto estamos aquí con la versión 20 aniversario que sube la potencia a los 333 caballos respecto a los 320 que tiene el Golf R normal. Como sabes la potencia se envía a ambos ejes. Sí, la tracción es 4Motion y llega al suelo a través de un cambio DSG de 7 velocidades. Este coche tiene algunas golosinas que merecen ser contadas. La primera estos formidables escapes Akrapovic que tienen un sonido realmente espectacular. Luego algunos detallitos estéticos en color negro como en el alerón, la antena tipo tiburón y los retrovisores. Y en el interior unos asientos deportivos que vienen de serie que son formidables. Pero el elemento clave para circular aquí ya no te digo solo con seguridad sino con buena tracción y buena dirección son estos neumáticos de clavos. En concreto son de la marca Nokian y tienen 210 clavos en la banda de rodadura, cada uno de ellos de 3mm. Con ellos logras tener un feeling, no te digo ya de seco, pero sí como de mojado. Y sobre todo como te decía antes, sí que tienes tracción cuando le pones el peso en el gas y dirección para poder dirigir el coche justo por donde quieres. Bueno ya va siendo hora de que me ponga en marcha y mientras voy conduciendo te cuento en qué consiste este curso. Bueno pues ya estamos en marcha y te cuento de qué va todo esto. El curso tiene en realidad 4 días de duración para los clientes normales, aunque nosotros vamos a hacer una versión un poquito resumida de 3. En el primer día se hace una primera prueba de frenada para comprobar cómo reacciona al coche y cómo agarra con estos neumáticos de clavos que te acabo de contar. Y también en una esplanada totalmente diáfana en la que solo hay unos pequeños pali y troques de colores para que te vayas guiando, empieces a cogerle el feeling. Lo grande de este curso es que en el minuto 1 te dicen, a ver de los modos de conducción, le damos aquí, drive mode. Nos olvidamos del confort, nos olvidamos del sport y le damos a la posición race que aparecen dos especiales de las que tiene este Golf R20 aniversario. Hay una primera drift que podrías pensar que es la más adecuada para derrapar, pero no, porque en esta posición se pone demasiado propulsión trasera y si la derrapada es muy grande, el ángulo en el que la trasera casi te adelanta es muy pronunciado, pues se podría llegar a sobrecalentar el diferencial. Con lo cual, lo que nos recomiendan es que dentro de la posición race elijamos el modo especial Nürburgring. Eso en el minuto 1, pero es que lo grande es que te das dos vueltas, te dicen, por cierto, ESP, posición, sport, ya para que se vaya un poquito. Y empezamos a probar, ahora que voy a llegar a una curva un poco más parabólica, lo vemos. Aquí el típico giro escandinavo, lo giro a un lado, a otro, le damos gas y te deja que se vaya, pero noto como poco a poco me lo va sujetando un poquito, voy de lado, voy de lado, intentando llevar la dirección, pero el SC en sport te capa un poquito para que no se te termine de ir. Minuto 2, te dicen, vale, ya te has dado dos vueltas, lo tienes controlado, SC completamente off. Confirmas, con este pitido te llega y te dejan libertad absoluta, que es lo bueno de este curso, en mi opinión, para que tú, pum, empieces a dar gas y a bailar. Y esto es la auténtica gozada. Aquí lo tenemos, parque de atracciones absoluto. Jugando con el balance, ahí lo tenemos. Es importante leer el terreno porque hay zonas en las que está cayendo más nieve, otras que están más peladas y que agarran muy, muy poquito. Entonces hay que saber jugar, identificarlo. Si ves el hielo está más negro, es que no hay ningún tipo de agarre. Y así el primer día estás, pues, toda la tarde derrapando. O sea, no sé, pueden ser perfectamente cuatro o cinco horas en las que te vas intercambiando con tu compañero de coche y no paras de derrapar en toda la tarde. Pues aquí vamos con la prueba de frenada. La verdad es que es lo que más le cuesta a estos neumáticos. Tienen muy buen tacto acelerando, pero frenando les cuesta un poquito y hay que cargarse muy, muy bien sobre el pedal. Para eso, según nos dicen los instructores de la Volkswagen Driving Experience, es fundamental llevar una buena posición para, pum, pegarle un buen zapatazo, pero no desplazarte, que se quede el cuerpo hecho un bloque, que el coche se detenga lo antes posible. Día 2, cambia por completo la dinámica. Abandonas la esplanada y ya entras a uno de los 40 trazados diferentes que tienen dibujados en este lago helado, por cierto, trazados diseñados por un tal German Tinkel. No sé si eres aficionado a la Fórmula 1, pero sabrás que es el diseñador de los mejores circuitos modernos de Fórmula 1. Y como te digo... ¡Uf! ¡Qué gozada! Como te digo, el bueno de German ha dibujado 40 trazados diferentes, alguno de ellos bastante largo porque se tarda en dar la vuelta completa 7 minutos. No me han sabido decir qué extensión puede tener, pero yo calculo que pueden ser perfectamente si son 7 minutos, no sé, más de 10 kilómetros. Aunque es verdad que la velocidad no es muy elevada, pero... 7 minutos de disfrute absoluto. Tercer día, la acción ahí para los que deciden hacer este curso se eleva un puntito porque se sigue en circuitos ya cerrados que la gran diferencia es que tienen taludes en los laterales, con lo cual es que no sólo tienes que saber cómo balancear el coche, sino mantenerlo por el carril, porque en cuanto te sales puedes chocar y pues incluso dañarlo, aunque la seguridad es elevada, pero la pista tiene como unos 5 o 6 metros de anchura en según qué partes del recorrido, con lo cual tienes que andar muy fino. Y digo que se eleva la dificultad en ese tercer día porque toman tiempos, con lo cual ahí cada uno ya empieza a buscar el límite, pero intentando buscar el mejor crono y ya sabemos que eso siempre nos supone un plus de emoción. Y por último, en el cuarto día también hacen distintos ejercicios, pero con la idea de seguir tomando tiempos, pero buscando la habilidad, ya el disfrute y la diversión máxima. Hablamos ahora de cómo se conduce en esta zona, más o menos ya te he ido adelantando, pero la gran ventaja para mí de que este curso se haga con el Volkswagen Golf R es que la tracción 4Motion te ayuda muchísimo. O sea, es muy fácil, a mí al menos me lo resulta, ir de lado. No sé si aquí se aprecia con estas tomas interiores, pero bueno, también os vamos a meter algunas de exterior. Pero es sorprendente lo pronto que le coges el ritmo y lo fácil que resulta bailar con el coche. Con la tracción 4, como te digo, te ayuda mucho. Este Golf R se comporta, al principio te diría, casi como muy de propulsión trasera, porque envía mucho para el eje trasero, pero la gran ventaja es que cuando ahuecas hay un balance de pesos, pasas la carga, la inercia del neumático, agarras más delante, con ese cambio de pesos te permite girar, rotar el coche de la parte trasera y lo puedes rotar solo con los pesos o ayudándote un poquito con el acelerador. Como te digo, muy fácil cogerle ese impulso al coche, jugar con el gas, jugar con los pesos, jugar con el freno, por eso ese primer ejercicio tan importante y como ves, diversión absoluta. Es que mira que estás aquí tres días, pero es que estaría no una semana, estaría toda la vida. Bueno, pues como veis, me he cambiado de asiento, ahora voy de copiloto, porque aquí a mi izquierda tengo a Manuel Carrión. Hola. Él es piloto de GTs de México, próximamente puede que de Rally, si las cosas se le dan bien, pero lo más importante es que es instructor de esta Volkswagen Driving Experience. Y tengo una pregunta para ti, Manu, ¿qué hay que hacer para ir como Dios manda en una superficie helada como esta? Bueno, lo primero, como en cualquier otra conducción, es la vista. Hay que ver a dónde vamos y no en dónde estamos. Obviamente aquí es complicado ver por la altura de la nieve en las paredes, pero es tratar de ir siempre lo más lejos con la vista y esto nos va a ayudar a tener la velocidad de entrada necesaria y bueno, las frenadas a tiempo. También aquí lo importante es aprender a tener muchísima paciencia, porque como ahora hay que aprender a dejar que el coche deslice para poder ir lo más recto posible en las salidas. Entramos de lado y salimos recto, eso nos va a dar mucha más velocidad en curva. Por lo que dices, para ir bien aquí, sí o sí, ¿hay que saber derrapar? ¿Hay que ir de lado? Sí, si quieres hacerlo rápido y sobre todo divertido, hay que ir de lado. O sea, por ejemplo, en las S como ahora que estamos, sí intento salir lo más recto posible, pero las curvas rápidas sobre todo no hay manera de entrar recto, si quieres ir rápido, porque el tema de entrar recto a una curva como trazo de circuito es que si tienes un subviraje es muy difícil sacarlo. En cambio, si yo entro de lado a la curva rápida, tengo mucho más margen de error, puedo corregir el coche si tengo un subviraje, si lo llevo en sobreviraje, que es cuando vamos con la parte de atrás deslizando, pues también lo puedo llevar mucho más fácil, y puedo, como ahora, puedo controlar más el ángulo, lo puedo frenar de lado. Entonces, es importante ir de lado, si no, es muy complicado el hielo. ¿Y qué dirías que es más importante? ¿Saber jugar con el acelerador? ¿O saber entender la dinámica del coche y dejar que juegue y la trasera baile un poquito para colocarlo en su sitio? Pues al final, las dos son igual de importantes porque al final las dos se conectan, ¿no? O sea, vamos a hacer siempre transferencias de pesos, la transferencia de peso no siempre la vamos a hacer con una escandinavia, pero la podemos hacer con una transferencia de peso a base de acelerador. Si le damos gas, el peso se va para atrás, si le quitamos gas, el peso se va para adelante y el eje trasero se desliza un poco más. Lo mismo pasaría con el freno, que eso por lo general siempre lo tenemos desapercibido, que no es como, ah, el freno, lo uso en emergencias, pero no, las carreras se ganan en las frenadas y aquí el freno te va a ayudar a colocar el coche en casi todas las curvas. Y ahora tú como instructor de Volkswagen, de los distintos cursos de conducción que ofrece Volkswagen, te hago una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Un curso de conducción para saber manejar con seguridad o los controles de estabilidad y controles electrónicos que llevan los coches hoy en día? A ver, los controles obviamente son una gran ayuda, cada vez son mejores y han salvado mucha gente, pero yo les llamo niñeras. Si la niñera en algún momento falla o no es suficiente, tú tienes que reaccionar. Al final, para mí, por eso también el manejo autónomo no me encanta, porque al final nosotros tenemos el control de la máquina que estamos llevando, entonces, si nosotros no sabemos controlar un derrapaje, un subviraje o cualquier otra situación, una frenada tan simple de emergencia, si nosotros no lo sabemos hacer, pues va a ser mucho más difícil. El coche nos va a ayudar y los sistemas, a ver, casi que hacen todo, pero yo gastaría más mi dinero en tener más cursos de conducción, en tener más horas de conducción, sobre todo sin sistemas como se los pido yo a ustedes que lo hagan aquí, a decir, ah, mi coche tiene todo, hace todo, ya no tengo que hacer nada, porque, a ver, la tecnología falla, no importa la marca que sea, en algún momento puede fallar. Hemos visto accidentes en las carreteras o en pruebas de prensa, no voy a decir la marca, pero un freno autónomo que tenía que suceder y no sucedió, entonces, pues sí, a veces las cosas fallan, entonces, si esas cosas fallan, nosotros tenemos que tener la reacción y, además, si un día quieren jugar con el coche, pues hay que quitar las asistencias. Podríamos decir, entonces, que quizás la combinación de ambos, saber cómo conducir y tener buenos asistentes de seguridad. Muchas gracias, hermano. Exactamente, un placer. Bueno, pues mirad con qué invitado de lujo estoy, don Luis Moya, copiloto de rallies, embajador de Volkswagen y con el que podéis coincidir si venís a una de estas experiencias. Mi pregunta para ti, Luis, es por qué hay que venir a Suecia a disfrutar de esta Volkswagen Driving Experience. Porque esto no es una experiencia, esto es la experiencia, porque aquí viene la gente y cuando vienen los clientes, están cuatro días aquí, el coche por parejas hacen entre 550 y 600 kilómetros, es decir, que cada uno termina haciendo casi 300 kilómetros, en unas condiciones, en un lago helado, con total seguridad, porque no hay árboles y no te puedes salir, y aprenden muchísimo a tener un control del vehículo. Vinieron unos pilotos que compiten en España en circuitos y el jefe de la escuela de ellos me dijo, Luis, no sabes lo que ha mejorado su conducción por lo que han aprendido aquí, ¿no? Por lo tanto, sabemos que somos eficaces y es muy divertido. Imagínate lo que aprendemos los conductores de a pie. Muchas gracias, Luis. A ti, Kike, muchas veces. Si te gusta conducir y quieres ir un poquito más allá, esta es una experiencia que merece absolutamente la pena. La verdad es que no es barata, cuesta unos 4.000 euros, pero como te digo, es algo de lo que no te vas a arrepentir. Vas a derrapar sin descanso y sin límite, sí, sin límite, porque nadie te va a cortar las alas desde el primer momento, controles desconectados y a disfrutar del coche y del hielo. Si te ha gustado este vídeo, déjanos tus comentarios, como siempre, danos un like si así lo consideras y pincha en la campanita para que te llegue un aviso siempre que subimos un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!